Si estás comprando una finca ganadera, quiero que me permita mostrarle una finca que yo estoy vendiendo. Es una finca que tiene una extensión total de 62 hectáreas de terreno. 62 hectáreas. Esta finca está condicionada, hecha, organizada exclusivamente para todo el tema de la ganadería. ¿Cuánto ganado sostiene aquí? Sostiene aproximadamente unas 120 reces, para tenerlo muy presente. Su ubicación. Escúchense muy bien el tema de la ubicación. Está ubicada al oriente de Colombia, en un departamento que se llama Casanare, y en un municipio que se llama Agua Azul. Escúchense muy bien lo que les voy a decir. Esta finca se ubica, colinda, con una vía municipal. Colinda con una vía municipal. ¿Qué conecta? Conecta los municipios de Agua Azul con el municipio de Maní, Casanare. Para tenerlo muy presente, es una finca muy bien ubicada. Realmente su ubicación es muy buena. Todo lo que ustedes están mirando en este momento es la finca. Lo que se ve como en verde, estos dos montículos de árboles que se ven ahí, hacen parte de la finca. Colinda aquí hasta la parte de atrás, como donde se ve arado allá. Hasta ahí llega la finca, 62 hectáreas. Se van a preguntar en este momento, Carlos, la ubicación, perdón, la seguridad. Señores, la seguridad es muy buena. Que si les toca pagar vacuna, que si les toca no sé qué, no, nada de eso. Nada de eso, absolutamente nada de eso. Para tenerlo muy presente, aquellas personas que se iban a opinar sin saber, sin conocer acá, por que tengas de hacer comentarios que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, para aquella persona que esté ubicada en el extranjero, en otra parte de Colombia, le quiero decir que aquí, Casanare, el municipio de Aguazul, y donde se ubica aquí la finca, en una vereda que se llama Salitrico, es una ubicación muy buena. Aquí van a poder trabajar con su ganadería y no van a tener ningún problema. No tienen que pagarle vacuna absolutamente a nadie, para que lo tengan muy presentes. También, ¿qué les puedo contar de esta finca? Su composición, que la compone y todo lo demás. Antes de hablarles de la composición, mire, quiero que me presten atención. Esa vía, que ustedes ven ahí, es una vía pavimentada. Es la que les decía que es municipal, que conecta al municipio de Aguazul y conecta al municipio de Maní. 300 metros aproximadamente la finca colinda aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes no van a tener aquí que bregar, lo digo de esa manera, bregar, esa palabra ahí. A muchos dirán que, bueno, ¿qué es eso? Bregar es que no van a tener que tener mayor dificultad para trabajar con sus ganados. ¿Por qué? Trajo su ganado, cargó y descargó sin ningún problema, porque el acceso es pavimentado. Quiero mostrarles aquí la casa. Tiene una casa muy sencilla, muy humilde. Esta finca aproximadamente tiene unas 60 hectáreas en pasto y unas 2 hectáreas en árboles maderables, en árboles de sombra y todo lo demás. Les voy a mostrar aquí la casa, la casa para que ustedes se hagan una idea de qué estamos hablando de la casa. Muy sencilla, muy humilde, muy de campo. Para muchos les va a gustar, para otros no les va a gustar. Pero permítanme, les muestro lo que hay de momento. Más adelante voy a traer un video bien organizado de esta finca. Aquí inicialmente tenemos el comedor. Observen sus pisos, sus techos, sus paredes, sus pinturas, para que lo tengan muy presente. Esta es una habitación, la muestro aquí. Me disculpan el desorden, pero tenía que mostrarles la finca. Aquí tenemos la cocina. Lo importante es que aquí tenemos en esta casa instalado la luz, el gas, el gas que viene por tubería. Aquí no tienen que comprar pipetas, cilindros, bueno, lo que tienen que comprar en otras partes. No, aquí tenemos gas por red. La casa se abastece aquí del agua, de un pozo profundo que hay. Tiene filtro de potabilización para tenerlo en cuenta. ¿Cuántas piezas tiene esto? Como podemos observar, ya les mostré una, esta sería la segunda y esta sería la tercera habitación. Para tenerlo muy presente, observen sus pisos, paredes, techos y todo lo demás. Vuelvo y digo, a unos les gustará, a otros no les gustará. Es lo que les puedo ofrecer de momento. Escúchense muy bien, 62 hectáreas. Aquí les voy a mostrar el área del corral. Es un corral que está combinado entre tubería y madera. Tiene doble embarcadero. Miren su corraleja, piso en concreto, techo, bueno, el techo está techado, ahí sí, valga la redundancia y perdónenme ahí la equivocación. Es un corral amplio, cómodo para que ustedes trabajen aquí el ganado y todo lo demás. Observen, entonces está combinado en tubería metálica y madera. Doble embarcadero. Aquí ustedes van a tener realmente un corral para que ustedes puedan trabajar tranquilamente. ¿Qué aguas tiene esta finca? Tiene tres pozos profundos, tiene cuatro veros artificiales, tres caños y eso es lo que tiene en cuanto a aguas. Tres pozos profundos, tres caños y cuatro veros artificiales. Observen sus pastajes, sus parajes y todo lo demás. Tenemos aquí el contador de la luz, el contador del gas, uno de sus pozos profundos, recordemos que tenemos tres. Sus senderos, estos senderos son para que usted pueda trabajar el ganado de un punto A a un punto B, llevarlo aquí por esta callejuela, este embudo, sin mayor dificultad. Las cercas están combinadas entre alambre de púa y tenemos cerca eléctrica, para que a muchos les va a gustar, a otros no les gusta porque vuelvo y digo, eso ya va en gustos. Pero es la finca que yo les estoy ofreciendo el momento. ¿Qué más les puedo contar de esta finca? Resumamos así, la ubicación, realmente la ubicación, eso se dice, no tiene discusión. Bien ubicada en el departamento de Casanare, cerca de la vía nacional, cerca de la vía que conecta de Villavicencio a Yopal, cerca de la vía que viene bajando de Bogotá, Tunja, Sogamoso y Llega a Aguazul. Cerca de esa vía nacional, está a 25 kilómetros de esa vía, ahí para que lo tenga muy presente. Todo es pavimentado, valga la redundancia. ¿Qué más les puedo contar? El precio, esta finca vale a 22 millones la hectárea. En total en pesos colombianos, ¿cuánto vale? 1.364 millones de pesos. En dólares, 5 mil dólares la hectárea, 309 mil dólares en precio total. No recibimos permuta. Esta finca tiene escritura, quien necesite ver la finca, contactarme, mi número aparecerá ahí en pantalla. Les sugiero que si usted no se ha suscrito a este canal, ahí en la parte de abajo aparece donde se puede suscribir, porque aquí voy a montar muchas propiedades. Dejen su buen comentario, compartan este video con las personas que ustedes crean que les va a interesar esta finca, compártaselo. Y dejen su buen me gusta. Las personas, vuelvo y digo que deseen contactarme, ahí está mi número en pantalla. Hasta una próxima oportunidad. Recuerde que son 62 hectáreas. Gracias.